¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las 5 de la tarde, 5 minutos. Un gusto saludarle nuevamente a Luz María Escoto, como ya escuchó ahí en nuestra bonita entrada, nuestra cortinilla de entrada de este programa. Zona Ecológica, el alma verde de la radio. Qué gusto que estén con nosotros escuchándonos un día más. Aquí vamos a estar hasta las 6 de la tarde. El día de hoy tenemos de nueva cuenta un excelente invitado, pero antes de presentarlo, quiero mencionarles que hoy vamos a estar hablando sobre preguntas obligadas que quizá tú, yo, muchos de nosotros nos hemos hecho con esta cuestión del cambio climático. Entonces, vamos a tratar de resolver estas preguntas. Yo tengo ya por aquí algunas planeadas que le vamos a hacer a nuestro invitado, pero también los quiero invitar a que si ustedes tienen alguna duda o alguna pregunta, nos lo hagan saber a través del número de WhatsApp. Probablemente el día de hoy, por tiempos, probablemente no la podamos resolver, pero las vamos a anotar, por supuesto, para una próxima emisión. Les paso antes que nada al WhatsApp 3318 80 7641. 3318 80 7641. Y bueno, pues ahora sí, presento con todo el gusto de nueva cuenta. De nueva cuenta nos acompaña, pues uno de nuestros colaboradores de Cabacera, lo voy a llamar. Gracias por estar aquí. El doctor Andrés Buccio Galindo, doctor en Ciencias Ambientales, académico, intelectual, público, entre muchísimas cosas más que ha hecho durante su vida. Y quiero decir que también, pues, colega, porque también es licenciado en Ciencias de la Comunicación, así es que, pues, yo lo admiro muchísimo. Le agradezco mucho que esté aquí. Bienvenido, doctor Buccio, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes a ti y a todos. Buenas tardes. ¿Preparado para esta sesión de preguntas? Pues, sí, a mí me gusta no estar preparado y que las cosas lleguen así como avalancha. Pero también es bueno preparar, ¿no? Y en este caso preparamos un poco las cosas. No estoy seguro de dónde vienen las preguntas, si son tuyas o son de un previo auditorio. En esta ocasión, como ya mencionaba yo, van a ser preguntas que yo me he hecho, que también estuve analizando, checando por ahí, pero invitamos a la gente que nos está escuchando el día de hoy que si ellos gustan, también nos pueden mandar sus preguntas, las vamos a anotar, doctor Andrés, y le parece si en una próxima emisión, cuando vuelva a visitarnos, pues ya respondemos las preguntas que nos envíe la gente el día de hoy. Me parece magnífico. Magnífico. Perfecto. Bueno, entonces, hay cuestiones obligadas que me gustaría saber y compartir a toda la gente, todo el auditorio que nos está escuchando para que ellos también sepan sobre esto y más que nada, pues de alguien que sabe de este tema. Vaya. Entonces, una de las primeras preguntas, doctor Andrés, ¿el cambio climático es parte del ciclo natural de la Tierra? Ahora, voy a empezar con esta pregunta, que ha sido una pregunta que por ahí ha rondado en las mentes de algunos, hasta en las redes sociales o en publicaciones se han hecho. Si el cambio climático es algo natural o es algo que nosotros hemos creado. Bueno, una de las diferencias entre cambio climático y calentamiento global, si te acuerdas de la vez pasada, es que cuando hablamos de cambio climático es el fenómeno general y que no nada más es inducido por el ser humano. Hay siete, digamos, factores que generan cambio climático. Mientras que cuando hablamos de calentamiento global, estamos exclusivamente hablando de aquella parte del cambio climático que es antropogénica, se le diría científica, o sea, que tiene una génesis o un origen humanos y en actividades humanas. Entonces... Esto lo que significa es que, digo así, enumerándolos muy rápidamente, las causas de cambio climático generales son la variabilidad solar, la actividad volcánica, la actividad tectónica de las placas, las variaciones orbitales, conocidas como Milankovic, variaciones Milankovic, pero luego tenemos también cosas como los gases de efecto invernadero que son en parte ocasionados por el ser humano. Luego, obviamente, tenemos, además de esos gases, otro tipo de actividades humanas como la agricultura, el erigimiento de ciudades y caminos que alteran el uso del suelo en todo el planeta, y eso también es parte de, aunque no sean gases de efecto invernadero, es parte de todo el conglomerado de cosas. Y finalmente, la séptima cosa que causa cambio climático es la interacción de todo lo anterior, que se le conoce como feedback, pero hay una teoría que no está todavía consolidada, pero ya muchos lo reconocen, que es la teoría Gaia, que habla del planeta como si fuera un organismo vivo, en donde interactúan elementos orgánicos e inorgánicos, junto con todas las demás influencias que acabo de mencionar, y esto forma un planeta que la hipótesis nos dice está vivo. ¿Y que se defiende, digamos, de cierta manera de las agresiones? Bueno... ¿Trata de sobrevivir? Claro, aquí, digo, siendo rigurosos, el defenderse implica conciencia. Entonces, aquí yo no iría tan lejos como para decir tiene conciencia el planeta. Sin embargo, tiene comportamientos que simulan o dan la impresión de ser parecidos a los de un organismo, aunque no necesariamente conciencia. Entonces, cuando hablamos de que se defiende, podríamos hablar, sí, efectivamente, de que hay ciertos fenómenos que manifiesta o que exhibe, que contravienen o que contrarrestan parte de los impactos que nosotros generamos en la atmósfera, en el agua, en el terreno. De la tierra. Sí. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Entonces, es una teoría mencionas, bueno, menciona el doctor Bucio. Sí. Esa cuál, la teoría. La gaya. Sí. ¿Qué tiene? Es una teoría que todavía no está... No, es... Bueno, el paso previo a una teoría es una hipótesis, ¿no? Es decir, una explicación preliminar o que todavía no acabas de completar su solidificación como una teoría. Entonces, le llamas hipótesis. Entonces, yo puedo tener la hipótesis de que mañana va a ser mucho calor, pero no necesariamente eso se va a cumplir, ¿no? Entonces, el nivel previo a la teoría es la hipótesis. Solo para dejar en claro que esta última parte que nos menciona es todavía la hipótesis de... La hipótesis gaya. Gaya. Mencionada de esa manera. Sí. Perfecto. Bueno, entonces, nos queda claro, siete, son siete cosas las que afectan en el planeta que pueden generar este cambio climático. Bueno, tenemos también por acá otra pregunta que viene muy relacionada con esto, que si es que el aumento de la temperatura en el planeta se debe al sol. Ok, bueno, eso tiene que ver con la anterior. Se debe al sol. Bueno, el sol durante los años 50 presentó un calentamiento. Hay distintos efectos, fenómenos que ocurren dentro del sol. El sol también es una especie de organismo no estático, sino tiene una dinámica interna. Y las manchas solares, las órbitas que recorren y las influencias gravitacionales, todo ello hace del sol otra masa enigmática en el espacio. Y entonces a veces se caliente y a veces tiene ciclos también de frío. Y eso también afecta al sistema solar y entre la tierra. Eso puede afectar, o sea, podríamos pensar, suena extraño decir que el sol se enfría, pero en realidad a lo que se refiere es que tiene variaciones hacia abajo de temperatura. Y entonces deja de tener una menor irradiación hacia la tierra. Pero ahorita, por ejemplo, el efecto que ha tenido es de enfriamiento, de los años 60 para acá. Entonces podría saber, esto es contradictorio con el calentamiento del planeta. Muy importante. Entonces podríamos mejor atribuirlo más que el sol a las siete variables que había mencionado. Además del sol, la actividad volcánica, la tectónica. Son ya cosas internas que se dan en el planeta. Y bueno, por ejemplo, las variaciones orbitales, no. Eso tiene que ver con la posición precisamente de la órbita, el recorrido que hace el planeta nuestro alrededor del sistema solar y las inclinaciones que tiene sobre su eje, etcétera. Perfecto. Pero entonces podríamos descartar en este momento para aquellos que dicen es que el sol está calentando más, es que ahora se sienten más los rayos del sol. En todo caso nos estaría ayudando ahorita a enfriarlo un poco, pero no es el caso. Perfecto, perfecto. Nada más para que quede claro. Siguiente pregunta, doctor Bucción. ¿Realmente cuántos grados ha subido la temperatura del planeta y cuáles son las predicciones a futuro sobre estas temperaturas? Bueno, aquí se habla... La ciencia climática es en ocasiones difícil de simplificar, pero a grandes rasgos es casi un grado lo que ha subido desde hace... del periodo preindustrial, o sea de... Antes de la revolución. 1850, sí, que es cuando empezó la mayor quema de combustibles fósiles. El periodo industrial se considera como mitad desde el siglo XVIII, o sea los 1700 y por allá por donde, por Mozart y por este... Sí, el de Renacimiento. Emanuel Kant, el filósofo, por allá, ¿no? 1750 más o menos. Exacto. Hacia acá. Es la medición que se ha hecho... Sin embargo, la mayor quema de combustibles fósiles, así ya como revolución industrial, se cuenta un siglo después, o sea 1850. Entonces, de tiempos, marcando como línea base la era o la época preindustrial, hemos subido casi un grado. Casi un grado. Sí, pero hay que tomar en cuenta que la mitad de este incremento en la temperatura se ha dado de los años 50 para acá. Ok. O sea, por eso es que cuando se grafican estos fenómenos, se ve como un palo de hockey, le llaman. Claro. Que es una pendiente así brutal hacia arriba de los últimos 60, 70 años. Digamos 1970 para acá. De los 50 para acá. Bueno, ya serían... Sí, de los 50. Piensa en los carros pesados de los años 50. De ahí. Cuánto quemaban de gasolina y las guerras mundiales. O sea, piensa que todo eso genera una gran industria metalmecánica, la industria pesada, las grandes construcciones... Las bombas atómicas. Las grandes carreteras que se han construido en los países, exactamente las bombas atómicas. O sea, toda la tecnología bélica, urbanística, de industria pesada, de minería, las fundidoras, todo eso. Entonces, eso genera... De los años... Se podría pensar que de los años 50 para acá ha sido una de las... Podríamos decir que es casi la mitad del incremento en las emanaciones particular de CO2 vienen de los años 50 para acá. Hacia acá. Y estamos hablando entonces de un incremento de 0.2 grados Celsius o centígrados, que es lo mismo, por década. Lo cual nos arregla aproximadamente que para finales de siglo, dependiendo de los distintos escenarios que uno maneje de cómo reacciona el ser humano frente a esto, de 2 grados a 4.5 grados extra adicionales... Ah, para el 2100. Para el 2100. Esa es la predicción. Ok, entonces, para dejar en claro nuevamente, el aumento de la temperatura en la Tierra se empezó a dar, vamos a decir, de 1850 hacia acá, pero de 1950 hacia lo que es 2019 se ha aumentado 0.5 grados. O sea... 0.9. 0.9. 0.9, perdón. Casi un grado. Casi, casi un grado, pero como decías... Ah, de los 50 para acá. De los 50 para acá fue cuando se aumentó la otra mitad de la temperatura. O sea, en un menor rango de años se aumentó esta temperatura en 0.5... Porque es un crecimiento exponencial, y lo dijiste muy bien, es casi 0.5 de los 50 para acá. Exactamente. Entonces, la predicción hacia finales de este siglo... Híjole, pues qué terrible. O sea, si hemos subido un grado y ha habido muchísimos cambios ahora, si aumentar a 2, 4.5 grados hacia finales de 2100, es terrible. Pero bueno, esa es la predicción. Bueno, pero a ver... Si seguimos, si seguimos como estamos. Quiero añadir un comentario para los adolescentes que nos escuchan. Sí. El comentario optimista para... Se sabe más o menos que de 2 millones de años para atrás han habido glaciaciones. Entonces, ahorita sabemos con precisión, de no existir cambio antropogénico en la atmósfera, sabemos con precisión que aproximadamente en mil años estaríamos entrando en una nueva... Era del hielo. Era del hielo. Para hablar en términos masivos, de cinematográficos. Sí. Y entonces, la hipótesis aquí que es bastante viable, es decir, es una hipótesis razonable, es que este calentamiento que estamos generando en determinado momento podría servir como un colchón a esa... Podría retrasar, se estima que 40 mil años esta glaciación que vendría. Debo recordar aquí que una glaciación sería terrible, sería casi el fin de la civilización como la conocemos. Ok. Pero bueno, para que se dé esa glaciación, como lo mencionas, como lo menciona, perdón, sería todavía faltarían más o menos mil años. Mil años, sí. Entonces, estaríamos retrasando con el calentamiento global que estamos produciendo antropogénico, estaríamos potencialmente retrasándolo 40 mil años. Digo, estas son hipótesis todavía muy laxas que se están... Pero tienen un grado de coherencia importante. Sí, claro. Tenemos que ir al corte comercial porque ya nos atrasamos bastante. Son las 5.19, vamos a ir al corte y regresamos. Hoy hablando de las preguntas obligadas que debemos de saber, cosas que debemos de saber sobre el cambio climático. Regresamos. Ya regresamos, son las 5.25 de la tarde. Estás escuchando, efectivamente, Zona Ecológica, el alma verde de la radio. Luz María Escoto, aquí te acompaña. Y el día de hoy, el doctor Andrés Bucio, doctor en Ciencias Ambientales, con un gran y amplio conocimiento sobre este tema del cambio climático. Hablábamos, bueno, hablamos el día de hoy de preguntas obligadas, preguntas que todos debemos de saber. Bueno, más bien la respuesta a esa pregunta deberíamos de conocerla. Y los invitamos a ustedes que si quieren hacer alguna pregunta, por supuesto, puedan mandárnosla a través del número de WhatsApp 3318 80 7641. Bueno, ya despejamos varias preguntas, doctor Bucio, pero vamos con una muy interesante. Una muy interesante. Digo, el tiempo que tenemos aquí es muy corto, pero a grandes rasgos estamos resolviendo estas dudas. Esta pregunta me parece muy interesante, muy importante aclarar. ¿Hay asociaciones o personas que financian, entre comillas, el cambio climático no existe? ¿Las hay realmente? Bueno, hay dos formas de mirar este asunto. Cuando uno es un profesionista, un científico dedicado, hasta hay dos formas de contemplar. O sea, la interna y la externa. O sea, ¿qué le pasa, qué pasa con la mente de las personas que presuntamente caerían en esa corrupción dentro de la comunidad científica? Y la otra forma de verlo es, bueno, sigue la ruta del dinero. ¿Quién realmente se beneficiaría con esto? Entonces, uno de los argumentos que hay allá afuera, no quiero ahorita hablar de qué es lo que le pasa a un científico cuando se corrompe eso. Creo que hay una pregunta que nos lleva más a eso. Pero hablemos del contexto en el cual surgiría esta corrupción. Hay que llamarla por su nombre. Porque financiar esta idea de que el cambio climático no existe, en cierta forma estarías financiando una corrupción para que se den mensajes presuntamente científicos. Que no son fidedignos. Es decir, no se asusten, no está pasando nada, ustedes siguen comprando coches, ustedes sigan utilizando ciertos productos como los están usando. O sea, que la gente no tenga pánico ni miedo y que siga viviendo de la misma manera que hasta ahora. Pero, como bien lo menciona Dr. Bucio, ¿a quién beneficiaría que esto se dé? Sí, aquí podríamos hacer una comparación en cuánto dinero, cuál sería más negocio. Decir que hay cambio climático o decir que no hay. Entonces, por ejemplo, si dices sí hay cambio climático, porque esa es la consigna, ¿no? La acusación es, estas gentes están diciendo que hay cambio climático. Entonces, esto está desatando negocios, ¿no? Por quién sabe cuántos miles de millones de dólares, ¿no? Que coches verdes y tecnologías verdes y los impuestos verdes de los gobiernos a las empresas, ¿no? El impuesto al carbón, etcétera, ¿no? Entonces, dicen, este es un negocio, el negocio del cambio climático. Ok, pero comparémoslo, ese negocio, ese presunto negocio del cambio climático, con el negocio que implicaría el decir no existe un cambio climático. O sea, las cantidades de dinero que manejan, principalmente aquí hay, digamos, tres culpables, ¿no? O sea, presuntos culpables. En primer lugar, las grandes petroleras. Sí, nos queda claro. Las grandes armadoras de automóviles y de manufacturas automotrices y toda la industria metal mecánica alrededor de ellas. Y en tercer lugar, bueno, pues otras industrias, ¿no? Vinculadas a ellas, ¿no? Las fundidoras, todas las mineras, las que extraen metales, vidrios, este, todo eso. Entonces, estos tres grandes sectores son los que más dinero ganan en todo el mundo. Actualmente. Actualmente. Con la forma de consumo que estamos nosotros teniendo. Sí, en lo material, no digo que no haya compañías de software o bancos que no ganen dinero. Lo que estoy diciendo es que si comparamos cuál es más negocio, o sea, si lo viéramos en términos fríos de quién ganaría más dinero, o sea, dónde habría más negocio, diciendo hay cambio climático o no hay cambio. Palidece completamente la idea de que hay cambio climático como negocio frente a decir, este, no hay cambio climático. Por supuesto. Pero bueno, como científico, bien lo dices, el cambio climático existe. Sí, es decir, lo que pasa es que es una hipótesis. El cambio climático es una hipótesis. Estamos generando el calentamiento global, que decíamos, bueno, una cosa es el calentamiento global, la otra cosa es el cambio climático. Entonces, bueno, existe el calentamiento global y, pues, es uno de los fenómenos que está impactando en el cambio climático. Sí, tenemos muchas evidencias desde distintas disciplinas de eso, desde las fotografías de satélite que muestran cómo hay alteraciones en los glaciares, en los ríos, en los, como avanza la desertificación en ciertas áreas, los niveles de los mares, y eso se mide por satélite, hasta las partes por millón de CO2, de metano, de óxido nitroso, de ozono, de clorofluorocarbonados, todas esas mediciones no mienten. Y entonces, hay experimentos que te muestran que si tú tienes cierta concentración de este tipo de gases, hay una retención del calor y luego una emisión hacia abajo, y eso es lo que genera el famoso gas efecto invernadero. Entonces, es decir, si uno quiere contravenir eso y generar una polémica, lo puede hacer, pero, es decir, No hay base científica. ¿Para qué lo haces? Es decir, te metes a estudiar eso y tú mismo te desengañas, ¿no? Muy bien. Tenemos que ir, perdón que lo interrumpa, tenemos que ir nuevamente al corte comercial, son las 5 de la tarde, 31 minutos, vamos a regresar, tenemos más preguntas por hacer y por aclarar. Así es que en un momento volvemos, aquí en Zona Ecológica, el alma verde de la radio. 5.38 de la tarde, Luz María Escoto aquí en cabina, acompañándote el día de hoy, doctor Andrés Bucio. Estamos haciendo, pues, las preguntas obligadas, que hay que saber, hay que responder sobre el cambio climático, y una, como tú lo eres, doctor Andrés, científico, algunos, hay algunos científicos que manipulan los datos sobre la verdad de las temperaturas, digamos, sobre los reportes científicos, que ya hemos hablado un poco sobre eso, que, bueno, ahí están las evidencias, pero hay algunos científicos que se dejan corromper o que de repente hacen publicaciones con información que no es verdadera. Sí, de digna. Bueno, mire, los científicos son seres humanos corrompibles, como todos los seres humanos. Por supuesto. Y hay gente más honorable que otra. En general, los científicos, la razón por la cual son científicos, casi no tiene nada que ver con ser personas sin solvencia intelectual o que faltan a la honorabilidad. O sea, el científico tiene su mente en otras cosas, sus intereses generalmente son otros, ¿no? Y si tú ves el gremio de los científicos, sí hay científicos, y esto no es una acusación, es, se conoce y hay, han habido escándalos a nivel mundial. Hay científicos que se corrompen, pero una de las últimas áreas en donde se corrompen es precisamente la química atmosférica. Las primeras áreas en donde un científico se corrompe es, por ejemplo, en la industria química, en la industria farmacéutica, ¿no? Todo esto que vemos de los transgénicos. Digamos que les pueden dar un beneficio directo. Hay un beneficio directo, exactamente, y les financian investigaciones y andan, andan, un día son directores de un instituto de investigación y al año siguiente son parte del cuerpo directivo de Monsanto. Y al año siguiente otra vez regresan a la universidad y así se la van, ¿no? Entonces, eso se le conoce como conflictos de interés. Ahora, hay científicos, yo trabajé directamente con gente en el CRU, el Climatic Research Unit en la Universidad de Istangla, y ahí fue todo este escándalo destapado, supuesto que odio el nombre yo, el Climate Gate, lo quisieron igualar hacia un Watergate, como si hubiera sido un verdadero escándalo. Cuando fue un escándalo, en mi opinión, como alguien, como un actor involucrado, fue un escándalo mediático, artificial, producido, sin sustancia real. ¿Por qué digo esto? Bueno, ¿a cuánta gente tendrías que engañar? Es decir, vamos a suponer que hay un científico que verdaderamente transgiversa la información para alinearla a sus deseos de decir que hay cambio climático. Vamos a suponer que hay uno así. Entonces, ¿cuántos necesitas para que esto se convierta en un efecto como para convencer? Porque, a ver, es que hay que entender aquí la sociología de la comunidad científica en el cambio climático. Estamos hablando de cientos, probablemente de miles de científicos alrededor de todo el mundo, nutriendo al panel intergubernamental de cambio climático con información que se recaba a lo largo de décadas. Entonces, uno puede engañar, pero no pueden engañar cientos de miles. No sé si me explico. Tendrían todos que ponerse de acuerdos para decir la misma mentira. Y eso es lo que es muy poco verosímil. Es algo así como si de repente, yo te digo, no, pues yo observé que un perro habla cuando no está en presencia del ser humano. Claro. Entonces, ¿cuántos tendría que convencer de que dijera esa mentira? Y entonces, para que todo el mundo empiece a pensar que los perros verdaderamente hablan cuando no están cerca del ser humano y que se han puesto de acuerdo para no hablar frente a nosotros, ¿no? Eso es importante porque, como te decía, bueno, siempre hay gente embustera o siempre hay gente que, pues, sin saber también es incrédula y te puede decir y te puede mencionar. No, 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 es que yo leí una nota donde decían que esto no existe, que está creado, qué sé yo. O sea, el chiste aquí es que nosotros no nos dejemos llevar por este tipo de comentarios sin fundamentos. Y como ya lo dice aquí el doctor Andrés, que, pues, ¿a cuántas personas tendríamos que engañar? Si hay miles de científicos haciendo investigaciones sobre este tema, recabando información durante muchos años y están haciendo sus publicaciones. Así es. No, o sea, no tendría sentido. Así es que no se dejen engañar o no se dejen llevar por noticias falsas. Igual, a lo mejor que ni siquiera publicó algún científico, porque puede haber páginas de internet o medios de comunicación que dicen, ah, es que una investigación, ni siquiera Dan Fuentes, es una investigación de no sé dónde declaró que esto no existe. Ah, para allá, güey. Que no nos dejemos engañar sobre esa información que ahora, pues, abunda en internet, ¿no? Ahora, ¿me permites agregar una observación como de naturaleza filosófica también? Vamos a suponer que, es decir, la mayor parte de los seres humanos que somos afectados por este fenómeno, el cambio climático, pues, no somos científicos, ¿no? Entonces, vamos a suponer que no hay cambio climático. Suponiendo. ¿Nos gustaría que no hubiera efectos a todo lo que hacemos? O sea, esta es una pregunta filosófica, es algo así como si, suponte que tú comes mucha grasa de mala calidad y dulces y gancitos y papitas y, o sea, todo lo malo que hay en este mundo y te picas los dientes y no sé qué. ¿Te gustaría que eso no tuviera un efecto adverso en tu organismo? O sea, ¿nos gustaría que no hubiera efectos nocivos hacia cosas malas que hacemos? O sea, ¿ese es un mundo que nos gustaría experimentar? Creo que no. O nos gustaría que hubiera efectos que fueran correspondientes o que fueran congruentes con las cosas negativas que hacemos. No sé si me explico. Sí, sí, sí. También aquí la pregunta. Es que es algo que, no sé, nunca lo había pensado. Es el tipo de cosas que nos tenemos que preguntar. O sea, ¿realmente no quieres que pase algo malo si tú estás inhalando todo el tiempo este humo? O sea, ¿te gustaría que eso fuera así? O ¿te gustaría que mejor tuvieras una señal del entorno de decir, a ver, te estás equivocando en esto? Entonces, yo pienso que incluso si la ciencia del cambio climático no fuera fidedigna, fue todo una mentira. Lo siento, muchachos, fue todo un error. Esto fue un engaño. Esto fue un engaño. Disculpen. Ustedes disperdonen. Incluso si fuera ese el caso, hay un aspecto filosófico aquí que no podríamos pasar de largo, que es, queremos que el ser humano sea irresponsable completamente y que no haya nunca posibilidades de equivocarse. No, claro que no. No sé si me explico. O queremos más bien que los efectos de las cosas que hacemos se manifiesten. Claro. Sería la segunda, la opción dos. Yo soy de los que piensan que la opción dos es la más humana y la más inteligente y la más interesante también. La más interesante, porque si no, pues, ¿qué sentido tendría? Ah, ya vamos. Ah, qué chiste, ¿no? Exacto, sí, o sea, por eso es importante cuando hablamos de estos temas, no nada más hablar de la fría y dura base de datos y de los fríos y duros, estadísticas y, ¿no?, de información científica, sino también tenemos que echarle coco filosófico, coco cultural. O sea, y en esto podemos participar todos, no nada más los científicos. Todo mundo puede participar con un poco de pensamiento propio respecto a estos temas. A nadie le están atando las manos ni le están tapando la boca para no hablar y pensar filosóficamente los temas. Reflexionemos, efectivamente. Vamos a sentarnos abajo del árbol, a ver si me cae la manzana. Perfecto, bueno, vamos de nuevo a cuenta del corte comercial, son las 5.46. El día de hoy hablando con el doctor Andrés Bucio, doctor en ciencias ambientales, sobre, pues, estas preguntas obligadas que debemos hacernos y que debemos contestarnos. Así es que, pues, aquí está él para respondernos a estas preguntas de manera científica. Vamos al corte y regresamos. 5 de la tarde, 51 minutos, qué gusto que nos sigan escuchando. Tenemos por aquí un comentario, me parece pertinente, porque viene a tema con nuestra siguiente invitada de la próxima semana. Dice, buenas tardes, excelente programa y tema, muchas gracias. Soy ingeniero químico y académico en la Universidad de Guadalajara. El cambio climático es una realidad desde cualquier ámbito científico y social. En respuesta a esto, la UDG puso en marcha el Programa Integral de Sustentabilidad Ambiental con Origen en Kutonalá, que es un camino para intentar mitigar los daños ambientales. Los invitamos a conocer el programa. Precisamente, José Vázquez, que es el que nos envía el mensaje, precisamente la siguiente semana viene una académica, una docente de Kutonalá, que nos va a platicar sobre las energías limpias y que Kutonalá es la primer universidad de la UDG que se maneja con energías limpias y sustentables. Entonces, bueno, la siguiente semana los invitamos a que nos escuchen. Para continuar y no terminar, porque no vamos a terminar con este tema, vamos a continuarlo en una próxima emisión. Doctor Bucio, tengo una pregunta muy importante, que yo personalmente me he cuestionado mucho tiempo y que no he podido aclarar personalmente. He visto en varias publicaciones, en varios medios que aseveran que el cambio climático, el calentamiento global, perdón, calentamiento global, el principal causante es el gas metano que emiten la industria ganadera. Entonces, para mí surge la duda si por ahí está como primer lugar la industria ganadera o la quema de hidrocarburos. ¿Cuál sería este principal generador? A ver, en términos de gases de efecto invernadero, este es un detalle científico que le interesará a muchos, el 75% de los gases de efecto invernadero son, es agua, es vapor de agua y nubes. Ese es el 75% de los gases de efecto invernadero. El efecto invernadero. Sí. Ahora, el dióxido de carbono es 20%, aproximado, todas estas son cifras aproximadas, y luego el otro 5% restante ya son gases como el metano, como el ozono, el óxido nitroso, los clorofluorocarbonados, los hidroclorofluorocarbonados, principalmente esos. Entonces, estamos hablando de que el metano entra dentro de ese 5%, junto con el ozono, el óxido nitroso, es ese 5%, el principal es el CO2. Ahora, aquí hay que hacer una diferenciación entre la potencia del gas para generar retención y luego emisión de radiación, o sea, el efecto que conocemos como invernadero. O sea, la potencia que tienes, el metano y el óxido nitroso son mucho más potentes que el CO2. Claro. Sí, es lo que yo, bueno, he leído, he tenido la oportunidad de investigar que sí, el metano es mucho más potente que el CO2. Pero las partes por millón son mucho mayores en el CO2. Que existen actualmente en la atmósfera. Exactamente, o sea, la cantidad disuelta en la atmósfera de metano es muy poca en relación a la cantidad, aunque sea más potente, hay mucho menor concentración de este tipo de gases que de CO2. Ahora, el CO2 es principalmente producto de la modernidad y el mundo industrial que conocemos. El metano tiene muchos orígenes que no nada más son antropogénicos producidos por el ser humano, sino tienen que ver con muchos procesos orgánicos, biológicos, sobre todo, por ejemplo, en lugares como los pantanos, en las selvas tropicales, los árboles generan metano. Luego tú bien mencionabas los procesos digestivos de las vacas. Exactamente. Producen metano. Entonces, esta preocupación es legítima, pero al mismo tiempo hay que dimensionarla, hay que ponerla en perspectiva. Sí, porque como yo te mencionaba, pues había leído esto, que la principal industria contaminante es la ganadera porque las vacas producen metano y el metano está haciendo este efecto invernadero. O sea, es correcta la respuesta, es correcta la hipótesis, la suposición es correcta, pero no por las razones que ellos dicen, no es por la liberación de metano. Es decir, obviamente que si las vacas producen metano y el metano es uno de los gases, es alrededor de 25 veces más potente que el CO2. Es obvio que tiene un efecto en la atmósfera, pero tomemos en cuenta que es parte de ese 5%. Ahora, cuando se habla del efecto de la ganadería, en particular se está hablando del efecto de la ganadería bovina, de las reces. Sí, sí, sí. Con fines comestibles y de producción de leche. Entonces, aquí el efecto real es indirecto y es una cadena de efectos además que tienen que ver... ¿Por qué? Porque deforestan lugares para... Y eso es, esa deforestación cambia... Si recuerdas, una de las variables que generaba cambio climático no era nada más la emanación de gases de efecto invernadero, sino también el cambio de uso de suelos, actividades humanas como la agricultura, la industria, la construcción de caminos, ciudades, todo eso. Entonces, al todo cambiar el uso de suelo con el fin de... Obviamente deforestas, con el fin de generar planicias para luego tener ahí vacas, corrales, grandes cantidades de bovinos. Entonces, ahí estás cambiando el uso de suelo y estás generando también deforestación por una parte y estás generando también otro tipo de circunstancias en el ambiente. Pero aquí hay que entender una cosa, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, deforestas, si es una región templada, tú estás aumentando la reflectividad del planeta y eso es bueno para enfriarlo. O sea, es sumamente complejo. Pero déjame terminar con la pregunta. Sí. Nada más para eso... Perdón que lo mencioné, pero es nada más para mostrar la complejidad. Cuando hablas de ganadería, también estás hablando del uso energético, o sea, la capacidad de conversión energética que tiene el animal para producir todo lo que ingiere en agua y alimentos en materia sólida comestible que se llama carne, ¿no? Y el otro es el agua. Entonces, hay que seguir la ruta de estas cosas, ¿no? ¿Qué impactos cambia en el terreno, en el cambio de uso suelo, en la deforestación? ¿Qué impactos genera en toda una industria energética? Es decir, hay que alimentar a la res con granos y eso a su vez genera más deforestación para cultivar granos. La mayor parte de los granos, alrededor del 40% de los granos que se producen en él, ya ni me acuerdo si es el 40% o el 60%, es cebada para alimentar animales. Bueno, muchísima... Y el agua, adicionalmente el agua. Para alimentarlos. Y eso también es gasto energético y obviamente tiene un impacto ambiental indirecto, repito, ¿no? Bueno, vamos a continuar, nos va a acompañar el doctor Andrés Mucio. Les voy a dar la fecha para que ustedes se conecten ese día, el 12 de diciembre va a estar aquí con nosotros. Entonces, vamos a continuar este tema que nos da para muchísimas preguntas más. Pero bueno, nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Gracias, doctor Andrés, nuevamente por estar con nosotros. Gracias a ti y al auditorio y ojalá nos podamos ver nuevamente. Perfecto, lo esperamos. Tenemos que despedirnos. Muchas gracias a Martín en controles. Y nos escuchamos nuevamente el próximo martes, aquí a las 5 de la tarde, en Zona Ecológica, el alma verde de la radio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!